Desde que asumió Macri hasta octubre, lo que nosotros podemos ver es un nivel de cuentas externas absolutamente, te diría, que da pánico. Te pongo un ejemplo, en el año y medio ese se fueron en turismo, o sea, uso de pasajes, de tarjetas en el exterior, etcétera, etcétera, aproximadamente 18 mil millones de dólares. Se fueron en rentas, ¿qué son rentas? Pago de intereses, pago de intereses del Estado, pago de intereses de las empresas, pero también, y esto es lo más importante, remisión de utilidades al exterior de parte de las empresas, 22 mil millones. A lo cual vos le tenés que agregar la fuga de capitales. Hasta mitad del 2017, en términos netos, el Tesoro tomó 77 mil millones de dólares de deuda neta, no de deuda bruta. Deuda neta es la diferencia entre la deuda que vos tomás y la que pagaste por amortización. El motivo por el cual toma deuda es el hecho de querer o pretender sostener un tipo de cambio que habría que cuestionarse si es el correcto, si es el tipo de cambio de equilibrio, pero que tiene, digamos, por detrás una dinámica de quiénes son los ganadores y los perdedores de este modelo. Y entre los ganadores, no tenemos que tener la más mínima duda, está el sector transnacionalizado de la economía que le conviene un tipo de cambio atrasado, una tasa alta, para el mecanismo de valorización que nosotros conocimos en la dictadura militar y fundamentalmente conocimos en la década del 90, que es la valorización financiera. No es lo mismo tomar deuda para financiar gasto corriente, que sería el caso de lo que está haciendo el gobierno en este momento, o para pagar altísimos intereses de deuda. O sea, tomás deuda para pagar deuda porque como no te prestan o te prestan caro, vos tenés que tomar caro y eso implica una bola, digamos, de intereses altos. Pero también la deuda puede tener otro sentido u otro objetivo que tenga que ver con los proyectos de reproducción de capital, tecnología, infraestructura, lo que te permita de alguna manera una dinámica de desarrollo o una dinámica de crecimiento. Entonces, no es eso lo que está pasando en Argentina en este momento. Durante el año 2016 había entrado a toda Latinoamérica en términos de inversión extranjera directa 167 mil millones de dólares, de los cuales a la Argentina le tocó apenas el 2,5%. Por un lado, la dinámica argentina o de alguna forma las especificidades argentinas para que no entren esas inversiones extranjeras directas porque la forma de valorización del capital que tiene el capital transnacionalizado va a apuntar más a la valorización financiera o a sectores que le permitan, digamos, cierto control oligopólico de los mercados o quizá de recursos naturales, que podría ser, por ejemplo, la minería o el agro. Pero por otro lado, digamos, uno no puede soslayar el hecho del fenómeno mundial. Todo parece indicar que va a haber una reversión de las tasas de interés en Estados Unidos a partir de los indicadores de inflación y los indicadores de crecimiento que están teniendo. Pareciera que a partir de diciembre va a haber una dinámica de suba de interés que, digamos, no haría más que amplificar el fenómeno de retracción de capitales en general a la periferia y, por supuesto, más a la Argentina porque Argentina está considerado de parte del centro como riesgoso por la dinámica de las tasas, digamos, a las que nos están cobrando.